Interactúa con un animal, inmediatamente tiene la sensación de crear una unidad de sentimiento con la vida y con la naturaleza. Muchas personas que viven solas o están enfermas, valoran justamente la compañía de una mascota y ella hace que esta persona sea más activa, sea menos deprimida. A lo mejor, estos son los principios de la zooterapia. Y para hablar al respecto, bueno, convocamos y agradecemos su visita a la médica María Laura Candioti. María Laura, gracias por venir. Vamos por el principio, ¿qué es la zooterapia? ¿Cómo surge este tratamiento con animales? Bueno, la zooterapia incluye un conjunto de técnicas para la rehabilitación de personas, tanto niños como adultos, utilizando un animal, puede ser un perro, caballo, hay bastantes distintas especies que se utilizan. Y bueno, aparte como vos decís, hay algo que es la terapia específica, que para eso se entrena un animal, específicamente para algún tipo de rehabilitación, puede ser física, puede ser psíquica, puede ser social. Para esto tenemos un animal entrenado, que esto lleva un tiempo. Bueno, y después tenemos otro, que es aprovechar el beneficio de tener un animal en casa, educado, ¿sí? De manera que nos pueda brindar tranquilidad, interactuar, ¿sí? Algún contacto con otro ser vivo, digamos, para personas, como vos decías, que están solas. Así que bueno, tenemos esos dos grandes grupos. ¿Dónde surge esta corriente? Y esto surge ya desde hace varios años en otras partes del mundo, en donde se ha desarrollado mucho, en varios países. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos, además de toda la red de zooterapia que hay, tenemos los perros de servicio, por ejemplo, gente que tiene problemas de pánico o distintos tipos de trastornos, que tiene esta mascota y con la cual se mueve a todos lados, y sin esa mascota quizá, que ya no es, es más que una mascota, digamos, no puede, este, no puede moverse o hacer cosas. Hablaste de pánico, pero ¿para cuántas patologías pueden ser utilizados? Para muchísimas, ¿eh? Y no necesariamente una persona tiene que tener una patología determinada para servirse de los beneficios de un animal. Pero bueno, a grandes rasgos, bueno, en el tema de chicos puede ser muy beneficioso para chicos con parálisis cerebral, con TGD, trastornos familiarizados del desarrollo, que incluye el autismo, ¿sí? Chicos que tengan problemas para relacionarse por diversos motivos. Puede ser que no tengan una patología específica, como decimos, pero tengan algún problema para relacionarse. O adultos que tengan neurosis o trastornos de comportamiento, también el animal puede ayudar a encarrilar algunas cosas. Claro. ¿Y hay comprobaciones científicas realmente de la efectividad del tratamiento de la zooterapia? Sí, sí. Hay algunos efectos, por ejemplo, sobre las variables biológicas. Por ejemplo, se sabe que disminuye la presión arterial. El hecho de una persona tenga un animal o un perro, en este caso de camina taña, hace que esa persona haga un poco más de actividad física. Eso ayuda mucho para personas que tienen problemas cardíacos. Además, los animales, el contacto con los animales hace que libere endorfinas del cerebro. Entonces, eso tranquiliza. Hay algunas pruebas de que esto ayuda. Bueno, decías que a lo mejor el animal por excelencia utilizado en este tipo de zooterapia son los perros. Y vamos a compartir un informe, una nota, sobre si necesitan un adiestramiento especial los perros. ¿Cómo no? Y para eso, bueno, hay personas que se dedican exclusivamente al adiestramiento de estos animales. La raza labrador es una raza apta para trabajar con zooterapia con niños con distintas discapacidades. Generalmente se está usando para niños autistas, para sacarlos de ese trance, y para niños con algunas discapacidades motrices. El adiestramiento que nosotros hacemos en este momento es un adiestramiento muy simple. Justamente para niños con discapacidades motrices enseñamos al perro a buscar un objeto, traerlo con sumo cuidado para no lastimar al niño. Pero todo depende de la discapacidad que tenga la criaturita. Este entrenamiento, ¿cuánto tiempo le lleva al perro a adquirir los conocimientos puntuales? Generalmente se trabaja con perros adultos. No catees una prueba a ver si están capacitados para soportar algún trato brusco de algún niño. ¿Las experiencias que ustedes han recogido y que pueden ver, ¿son realmente satisfactorias en cuanto al paciente y la evolución? Sí, generalmente sí. Sobre todo lo que hace es abrirle la mente al chico, tener contacto con la naturaleza, sacarlo de su encierro. Básicamente ahí empieza la recuperación del niño. ¿Cuántas veces por día es aconsejable que la criatura esté en contacto con el animal? Generalmente hay instituciones que trabajan todos los días, hay jardines que usan los perros y los niños todos los días tienen contacto con perros y con otro tipo de animales, con conejitos, chanchitos, caballos. Lo ideal es todos los días, pero bueno, lo que los padres puedan manejar. Vos querías relacionar algo con el tema de la tenencia responsable con los animales, ¿no? Sí, bueno, ahora que viene el día del animal, tener en cuenta que si vamos a comprar un perro, adoptar un perro o comprar un cachorrito, no es algo que se regale un niño, tiene que estar toda la familia de acuerdo. Bueno, hay distintas pautas a seguir, si estamos capacitados para criarlo, si tenemos el tiempo para dedicarle, el dinero para gastar en veterinario, bueno, hay un montón de cosas a tener en cuenta para una tenencia responsable del perro. Sobre todo si salimos a la calle, llevar las bolsitas juntos. Pero realmente cualquier perro bien entrenado podría cumplir esa función. Y si no es perro, ¿aunque otro animal se puede aplicar a la zooterapia? Bueno, hay muchos animales que se utilizan, algo que es muy útil y que está muy en boga ahora es el tema de la equinoterapia, que también se usa mucho. Pero realmente cualquier animal, sin llegar al grado de, como decíamos, de una terapia específica para rehabilitación de un tema específico, puede generar en la persona beneficios. ¿Cómo está Santa Fe justamente en el uso de esta terapia? Bueno, en Santa Fe está muy poco desarrollado, digamos. Lo que se hace en Santa Fe a partir de un grupo de gente de la Universidad de Esperanza es trabajo en escuelas o en geriátricos acompañados con el animal, actividades acompañadas por el animal, pero no específicamente una terapia para una rehabilitación de alguna patología específica. Así que es algo que recién acá se está iniciando. Se está iniciando, se está iniciando, sí, sí, sí. Bueno, Ana Laura, gracias por tu visita. Quiero que te quedes un ratito más con nosotros, porque, bueno, teniendo en cuenta que el próximo 29 de abril, el domingo, es el Día del Animal, estamos hablando de la tenencia responsable de las mascotas.